Ahí lo tenemos en imagen a Raul y Míguez, propietario de Ciudadnet, otra forma de tener internet en la ciudad. Bueno, Raul, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas tardes para vos y todo bien. Bueno, Raul, hace tiempo que venís con la empresa, has instalado un montón de equipos en Sarmiento. ¿Cómo está el tema en este momento? Donde, bueno, por ahí está medio difícil para traer equipamiento, todo, está entrando, estás instalando. Sí, sí, gracias a Dios nosotros estamos instalando, estamos con bastante demora. La gente que nos ha llamado ya lo sabe, hacemos una lista y vamos instalando en el orden de que se van anotando, ¿no? Pero bueno, también depende un poco de la cantidad de equipos que nos van mandando, porque la demanda es muy grande y, bueno, los importadores nos van aflojando de a poquito. No sé cuál será el motivo, a lo mejor un poco de especulación con el precio y un poco de todo se junta, ¿no? Pero bueno, los equipos son importados y, bueno, nos van mandando X cantidad de equipos por semana y, bueno, eso es lo que vamos instalando. Pero demanda, la demanda se quintuplicó prácticamente. Contale a la gente cómo es el sistema, que por ahí muchos no lo conocen. Bueno, el sistema nuestro es un sistema inalámbrico, tenemos varias torres en la ciudad y, bueno, en la casa del cliente nosotros ponemos una antenita que esa antena se tiene que conectar con alguna de las torres nuestras, tiene que tener línea de vista. Bueno, de ahí, de la antenita que va arriba del techo, se baja con un cable y ahí se pone un router que le da Wi-Fi a toda la casa. Simplemente es eso. Rauli, bueno, vos los datos, no sé, los tomás en la fibra óptica de ARSAT, para ser proveedor, no sé, dónde compran los datos. No, nosotros tenemos varios proveedores. ¿Tenés varios proveedores? Bueno, algunos ARSAT, pero hay más proveedores. Y hay más proveedores. Y, bueno, ¿qué costo tiene hoy una instalación en este momento, si uno quiere hacer una instalación del sistema? El sistema nuestro, bueno, el precio que estamos jugando nosotros, la instalación, son 4.700 pesos, que es lo que vale el equipo. ¿Sí? Nosotros no cobramos todo lo que vale la instalación, porque si no directamente no podría instalar la gente. Pero, bueno, es el precio, más o menos, nos manejamos siempre con lo que sale el equipo. Hace dos meses, tres meses atrás, estaba 2.000 pesos la instalación. Hoy, después de todo lo que pasó, bueno, con el tema de la suba del dólar y que estos equipos son importados, se ha ido un poco más arriba. Pero, bueno, hoy está todo igual. ¿Y el abono después? El abono mensual nuestro, nosotros tenemos tres abonos. El abono más económico, que son 3 megas de velocidad, sale 820 pesos por mes. Después tenemos un abono intermedio de 5 megas, que sale 1.085. Y el abono más grande, que son 8 megas, sale 1.335. Y, bueno, y mucha gente ha venido optando, la demanda que vos tenés lo marca, como una alternativa hoy con un sistema inalámbrico y por ahí con alguna de las plataformas que hay, en el caso de Netflix, de las distintas plataformas, o también con las antenas de TDA, la gente ha ido optando y, bueno, ha ido mutando del cable, ¿no? Sí, la verdad es que yo lo que estoy viendo, en principio en forma incrédula, ¿no? Pero ahora lo que estoy viendo, que sobre todo las generaciones más jóvenes prácticamente no consumen TV, prácticamente. Los más jóvenes no consumen TV. Sí consumen plataformas, como vos decías, Netflix, ahora que está Amazon, YouTube. Bueno, la gente mayor, pero ahí sí consume televisión todavía, pero, bueno, hay muchos hogares en los que ya no hay cable. Directamente se lo dejan con Internet y con las plataformas que habíamos nombrado anteriormente. Ruli, y si, bueno, alguno que está interesado, ¿a qué número te contacta? Adelantabas que por ahí hay un poco de demora, pero, bueno, tenés un listado seguramente de gente que está esperando para acceder al servicio. Sí, sí, hicimos un listado durante toda la cuarentena. Bueno, llegamos a tener 150 personas esperando. Ahora, gracias a Dios, lo checamos bastante. Tenemos una demora de 25 días, más o menos, 20, 25 días, según la cantidad de equipos que nos manden. El teléfono es 2478-400-997. Ahí lo voy a atender yo personalmente y, bueno, voy pasando, sacando todas las dudas que tiene la gente. Y, bueno, y como marcábamos, ¿no?, el servicio para la ciudad, obviamente que sin ningún tipo de problema, en las zonas aledañas que, bueno, por ahí se está generando nuevas construcciones con muchos barrios que se están armando. No, no, nosotros en los barrios que tenemos acceso directamente de las torres, le estamos dando los patos, el tropezón, el barrio tirante, no me acuerdo ahora cómo se llama, las casolinas, creo que se llama. Sí, la filomena. La filomena, Amanecer 2. Todos esos barrios llegamos perfectos, inclusive todo lo que son los campos periféricos, llegamos perfectos los que están pasando, digamos, circunvalaciones, cruzando la ruta, sin ningún tipo de estructura que armar. Ahora, cuando ya estamos a más distancia, ahí ya tenemos que armar una torre en la casa del cliente, en la estancia, en lo que sea. Para levantar la antena del cliente. Para levantar, porque siempre tiene que haber línea de vista entre el equipo que está en nuestra torre y el del cliente, ¿sí? Tenemos clientes a 20 kilómetros, ¿eh? Pero siempre con torres, según la distancia en la que se encuentra el cliente, es la altura que se necesita para instalar. Y le decimos, bueno, a la gente que también por ahí puede hacer combos, por ahí que... Lo que marcábamos en la televisión, ¿no? Está el sistema de TDA, que es gratuito, con una antena, ahí también tienen 16 canales de televisión. Y, bueno, y hoy hay la mayoría de los canales de televisión también tienen canal de YouTube y prácticamente pueden ver todo. Sí, sí, como vos decías, TDA es gratuito, hay mucha gente que lo está implementando. También está el directivi prepago, que es mucho más económico que el directivi de abono, mucha gente también lo tiene. Y después, como vos decías, la mayoría de los canales transmiten por YouTube. Hay un montón de canales que están transmitiendo las 24 horas por YouTube, sobre todo los de noticias, están todos. Bueno, hay mucha gente que ya con eso se maneja. Bueno, después por ahora Canal 3 y eso no transmiten, y el 11, pero yo creo que en el futuro van a terminar transmitiendo todo por YouTube. Robli, bueno, muchísimas gracias. Mucha gente nos preguntaba sobre el sistema y siempre estábamos con que íbamos a hacer una nota, pero por ahí, por cuestiones de tiempo, nos íbamos postergando. Ahí está y, bueno, cualquier cosa, ya dijiste el número en la nota para que la gente, si tiene alguna inquietud, te pueda consultar. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pulito, como siempre, y bueno, y a toda la gente, bueno, que llame, que la vamos a atender, le vamos a sacar todas las inquietudes que tenga.